Yo le hago un llamado al Papa Francisco desde aquí, Papa, si de algo sirve la voz de este católico, de este cristiano, de este pueblo católico, Papa Francisco, alce su voz para que se detenga esta operación militar, Papa, esta operación militar de la Unión Europea contra el pueblo africano. Papa Francisco, alce su voz para que se inviertan los miles de millones de dólares y de euros que los bancos sacan en ganancias o los vendedores de armas se inviertan en producción, en alimento, en educación, en salud para el pueblo africano. ¿A dónde va a llegar esta crisis de inmigración? Han llegado más de 100 mil hermanos, más de 100 mil Pedro Camejo, han llegado a las costas de Europa, solo el primer semestre. Y en la punta del iceberg, de lo que va a suceder, y digo más, sería, lo podemos tomar como ejemplo, para el Caribe también y América Latina. Si algún día el imperio norteamericano y la derecha mundial lograra su objetivo de derrocarme a mí, Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, y de acabar con la revolución bolivariana, lo que estamos viendo en África sería un niño de pecho para los millones de caribeños y latinoamericanos que hoy con Petrocaribe tienen derecho a la vida, que se irían por miles a las costas de los Estados Unidos.